Aún no está en marcha el Centro de Aviones No Tripulados y Huelva ya destaca por su innovación en drones. Una empresa de ingeniería onubense ha puesto en marcha el proyecto Samba, una sofística de herramienta que permite llevar aviones hasta sitios inaccesibles, sin necesidad de poner en riesgo la vida de ninguna persona. Sus posibilidades son infinitas, aunque en el terreno de la minería es donde este proyecto destaca. Todo el tema de fotogrametría, inspecciones aéreas, zonas de difícil acceso. El tema de fotografía es muy importante porque podemos hacer modelado de zonas para después realizar mediciones. Después tenemos también lo que es la explotación, el control de vertidos, el control de balsas, el control de presas también. Eso puede apoyar a los estudios medioambientales. Nuestra empresa, aparte de haber innovado con este proyecto, realmente nuestra aplicación desde la creación de la empresa ha sido la minería. Nosotros hemos trabajado muchísimo y trabajamos con el sector medioambiental. La innovación y el carácter tecnológico de esta iniciativa ha llamado la atención también de la Junta de Andalucía, por lo que para desarrollar este proyecto, la Agencia IDEA financió el 30% del coste con más de 100.000 euros. El consejero de Economía ha puesto en valor el desarrollo de tan innovadora propuesta. La Agencia IDEA invierte el dinero de los andaluces, pues al final tienen estos resultados. Estamos ante la prueba evidente de un dron que va a permitir realizar las minas, que va a permitir realizar los fondos de las balsas de residuos, etc., garantizando la salud de la población. Los sensores y el diseño que se aplica a los drones les permite actuar de forma automática y llevar a cabo las órdenes mediante ordenador. Su sistema inteligente les permite corregir su posición incluso en condiciones meteorológicas adversas. El desarrollo de esta tecnología es único. La verdad es que nosotros, no puede haber ninguno igual, porque nosotros hemos realizado también una integración. Entonces nosotros lo hemos, el chasis imposible, o sea, nosotros lo hemos realizado todos nosotros. El no tener que enviar a una persona a zonas tan difíciles y zonas en las que prácticamente, imagínate, una chimenea de una zona industrial, él puede acercarse hasta arriba del todo y visionar todo, realizar un vídeo, acercarse y ver a lo mejor grietas o cualquier cosa que pueda surgir. Aunque el proyecto acaba de empezar a volar, ya hay muchas empresas interesadas en contar con tan peculiares servicios. Una muestra de cómo las buenas ideas pueden llevar a Huelva a las alturas de la tecnología.